Seguimos con el informe semanal de innovación. El Metro de Caracas es considerado como el principal medio de transporte público de la ciudad capital. Por eso, hoy en día cuenta con un nuevo centro de control de operaciones que eleva la calidad en el servicio. El esquema tecnológico del Metro de Caracas, considerado como la columna vertebral del transporte público de la capital, se encuentra en metamorfosis. Si bien la tecnología data de los años 70, esta plataforma operacional ha sufrido cambios en su funcionalidad. Con el pasar de los años y los cambios tecnológicos, muchos de los antiguos equipos han caído en desuso y cada vez se hace más difícil conseguirlos. Por lo que desde hace ya algún tiempo se decidió renovar el sistema de operaciones. Esta modernización del sistema central de la línea 1 obedece a que ya los equipos tenían una obsolescencia de más de 17 años. Este núcleo de operaciones ha sufrido un proceso de reestructuración. Actualmente tenemos tres pantallas instaladas donde ellos con un simple clic tienen control sobre la operación de cada uno de los trenes y de las 22 estaciones que componen la línea 1. Estamos ahorita en un proceso de rehabilitación de lo que es la línea 1, la línea que tiene los tramos más antiguos de la operación comercial, la columna vertebral del sistema metro, la que prácticamente cruza toda la ciudad de Caracas, de proparte Tapalo Verde, donde involucra diferentes cambios a nivel tecnológico, tanto en materia rodante como a nivel de electrificación y a nivel de control. Este centro de operaciones trabaja en conjunto con las torres de control de cada una de las líneas. Esta sala la integra un equipo de aproximadamente 44 controladores que con la vista puesta en estos monitores vigilan todas las acciones realizadas en la zona de los andenes, logística de los trenes e intervalos de tiempo para que se mantenga una regularidad en el abordaje de cada uno de los trenes en las diferentes líneas. Los controladores, ellos vigilan que se esté cumpliendo el programa horario, que ingresen los trenes de acuerdo a lo que está previsto, hacen una supervisión del sistema, reciben información sobre lo que va sucediendo en él, como incidentes, reportes de fallas de trenes, de equipo, las situaciones en que va variando el sistema, y ellos se encargan de tomar los correctivos y las estrategias para minimizar el impacto y que el servicio se dé de una forma normal. Esto es un sistema que está corriendo bajo Linux y un software que es Scadasoft, es el cual nos permite recibir de cada una de las estaciones todas las señales electrónicas, que se denominan TC y TK, y luego la recibe un servidor central y la transmite acá al centro de visualización de la línea 1. Aquí se controla todo lo que es el sistema de operación de Metro de Caracas, todos los eventos operativos, digamos, la regulación de todo el sistema de las cuatro líneas, línea 1 con 38 trenes a la hora pico de la mañana, propieta de Palo Verde, de la línea 2, que son de las estaciones de la Junta, Zoológico, Estación Arrental y Silencio, con 20, 21 trenes promedio en la hora pico de la mañana, línea 3 con 9 trenes que van desde la Estación Plaza Venezuela hasta la Estación Arrinconada, línea 4 que es Capuchino, Zona Arrental, que está incluida con la línea 2. Esta modernización trae como resultado un servicio más eficiente, que permitirá la prolongación del sistema operativo. Hay algunos procesos que se llevaban anteriormente manuales, ahora va a ser un proceso digital, todo a través de computadora, de un nuevo sistema, de una plataforma bastante versátil, y va a permitir al controlador que tome estrategias de una manera más rápida y más efectiva. Realmente nos va a apoyar mucho en lo que va a ser el desempeño del sistema. Para el desempeño del personal, la modernización también incluye un área en el que se adiestra a los futuros controladores del centro de operaciones. En esta zona se realizarán prácticas con situaciones similares a las que se puedan presentar en el metro. Un punto importante que se tiene con esta modernización de la línea 1, nos va a permitir, anteriormente no teníamos donde adiestrar a las nuevas generaciones de relevo. Con este sistema de línea 1, vamos a tener acá mismo, en el piso 1, hay un área específicamente donde los nuevos controladores van a recibir su curso de inducción, de cómo controlar el sistema de trenes, de energía, telecomunicaciones y auxiliares. Diariamente el metro de Caracas transporta alrededor de 1.300.000 usuarios. Todos ellos notarán los beneficios que vendrán de la mano con las adecuaciones tecnológicas. A futuro, esta modernización abarcará las líneas 2 y 3 adicional a un centro de control de operaciones alterno, que permita mayor flexibilidad a los controladores y mayor seguridad para los que disfrutan de esta plataforma de transporte.